Con la presencia de 10 concejales de la ciudad, el alcalde encargado Fernando Sandoval Zamora dio apertura al primer periodo de sesiones ordinarias del año. Proyectos de varias secretarías serán debatidos, sin embargo, uno de los más importantes es el plan de ordenamiento territorial que constituye la organización de la ciudad para los próximos 12 años. Habrá otros como el comparendo ambiental, habrá otros como el tema del sistema de comando y control que nos toca hacerlo por acuerdos. Yo creo que es importantísimo hoy la instalación de las sesiones para también tener nosotros el último año del gobierno y es donde se podrán plasmar todos los cumplimientos de las metas del plan de desarrollo. Estos proyectos marcan la etapa final del cumplimiento de lo propuesto por el alcalde y su equipo de trabajo. Por tanto, es importante para la administración que la ciudadanía esté al tanto del desarrollo y aprobación de los mismos en el Consejo Municipal.